Antes teníamos un terreno, íbamos a calcular lo que se podía hacer ahí y nos dábamos cuenta que en el terreno tiene capacidad de hacer 15, 16, 20 apartamentos pero nosotros en ese momento no tenemos el dinero para poder aprovechar y hacer 15 apartamentos ni siquiera podemos hacer 2 entonces ¿cómo podemos hacer el proyecto por etapa con el sistema Fast Track 2.0? y es muy importante aquí lo que voy a decir porque se dedica a cómo lo podemos llevar en el tiempo muy bien, miren, muchas veces tenemos un terreno como este y la medida de ese terreno muchas veces son 20 por 50 cuando lo analizamos vemos que tenemos demasiado espacio y nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar aquí por lo menos 20 apartamentos porque el presupuesto se nos va de la mano ¿cómo lo podemos llevar por etapa? pero con el sistema nuevo, el sistema 2.0 ¿cuál es el sistema 2.0 llevado por etapa? cuando analizo el sector donde estoy vamos a suponer que estoy en Baní, Boca Canasta en ese sector, en mi radio de 5 kilómetros me doy cuenta que alrededor de ahí solamente hay apartamentos solamente hay casas o sea que el sector solamente apunta al tema residencial o al tema familiar estas familias tienen una necesidad alta de la parte social cuando van a celebrar un cumpleaños ¿dónde lo hacen? cuando van a dejar a los niños en la natación ¿dónde lo dejan? cuando van a tomar clases de samba ¿dónde la hacen? cuando van a hacer un cumpleaños, una reunión, una convivencia ¿dónde? entonces me doy cuenta que es una oportunidad para que en este proyecto que yo quería hacer de 20 apartamentos y a esos 20 apartamentos poner una piscina poder localizar estratégicamente una piscina en el centro que es lo único que yo puedo hacer esta piscina la estoy colocando en el centro para en este terreno poder comenzar a desarrollar un ambiente de una pequeña casa club que en el futuro lo que se va a convertir en ese futuro esta casa club que se va a comenzar a rentar alrededor de la piscina que yo lo veo aquí lo que estoy tratando es que con la renta de la piscina lo que estoy tratando es de colocar la piscina cerrar todo el tema aquí en área verde completico ¿eh? todo el tema de una gran área verde tener un acceso principal, un control ¿ok? de este lado, del lado de la calle y como es área verde comenzar a rentar el espacio social lo que estoy tratando es que esta primera ese terreno que tiene ahí 20 años sin hacer nada me comience a producir dinero por el tema social y en ese tema social lo voy a dividir por horarios me dedico a que en la piscina en el día de 8 de la mañana a 12 del mediodía pues puedo cuidar niños aquí porque voy a generar dentro del mismo espacio aquí un kiosco que me permita albergar niños y en el jardín, en la piscina lo voy cuidando entonces ya el 8 y media me genera dinero de 12 a 6 de la tarde voy a hacer clase de natación para los mismos niños de manera que los papás que viven aquí me sueltan a los niños y yo puedo agregar varios niños en clase de natación de 6 a 8 pm voy a hacer clase de gimnasia de samba cuando vienen las señoras del trabajo pues colocan música frente a la piscina y pueden hacer clase de samba y de 8 a 11 de la noche pues puedo hacer entonces eventos que sean privados cumpleaños para los adultos reuniones, políticas cualquier tipo de evento especial de una empresa y lo que estoy haciendo es que cada espacio me genere dinero y con este dinero que pienso general mensualmente entonces voy articulando porque en el futuro coloqué la piscina ahí porque en el futuro con este dinero me amé entonces voy haciendo aquí atrás mi edificio y con este dinero entonces voy articulando mis apartamentos 4 por piso y hago apartamento A apartamento B apartamento C y aquí adelante entonces genero mis parqueos con la misma entrada que ya tenía y coloco mi parqueo y lo que hice fue que en el proyecto que yo no podía hacer nada tomé un 15% y lo convertí en un activo y este activo a través del tiempo me fue generando ingresos por las clases por la guardería o sea en un espacio como este de 50 por 20 cuando aquí no hay guardería cuántos niños pequeños yo puedo cuidar porque tengo todo un área abierta entonces digo bueno si cada niño son 5 mil pesos ok y yo por lo menos puedo cuidar 10 pues yo mensualmente tengo 50 mil pesos 5 por 10 eso es de 8 a 12 si de 12 a 3 cada niño en el tema de la natación podemos albergar en ese espacio 30 niños 10 cada 3 horas 30 niños y cada niño yo lo estoy poniendo natación por 2 mil pesos pues entonces yo tengo aquí 60 mil pesos por las clases de samba imagínense que podemos albergar aquí 15 personas y que las clases son a mil pesos pues entonces aquí tengo 15 mil pesos y en las fiestas particulares imagínense que yo a final de mes pues puedo hacer algo también con 15 más entonces cuánto estoy teniendo 50 60 15 y 20 este dinero pues entonces lo coloco para poder llevarlo y construir aquí atrás el edificio por eso es muy importante en las medidas calcular dónde va a ir el edificio plenamente calcular dónde van a ser los parqueos 1 2 3 4 5 6 los 20 parqueos que voy a abrir para estas unidades para yo saber exactamente dónde que yo debo ahora de colocar mi piscina porque si cometo el error de colocar la piscina aquí ya se dañó el negocio si cometo el error de colocar la piscina donde van en los parqueos en el futuro se dañó tengo que ser muy exacto en el diseño para que se ajuste y así ahora hago estos apartamentos ok lo hago lo construyo no quiere decir ahora que la piscina es de esos apartamentos esos apartamentos que estoy rentando que son míos van a usar esta piscina en un horario específico ok pero la piscina como tal los parqueos siguen funcionando con alguna de estas actividades y lo que hice fue con el dinero lo que hago con el dinero es que comienzo con un pequeño por ciento y cada vez lo voy invirtiendo esa es la forma de hacerlo por etapa entendiendo la escasez que tiene mi sector donde vivo si nadie está apuntando a hacer un pequeño club que pueda albergar alguna de estas actividades pues entonces es una oportunidad para mí cuántos de nosotros los niños quizás se aprietan y lo queremos en clase de natación pero no podemos porque nos queda muy lejos pero si este tema nos queda cerca pues entonces lo inscribimos ya cuántos de nosotros nosotros no podemos dejarlo en las tardes con nadie y lo podemos dejar entonces en natación o en fútbol o en clase de inglés o de guitarra porque un espacio abierto multiuso o pueden tener una mini cancha de fútbol o una mini cancha de vaquebol como es controlado pues entonces sí me funciona yo entendiendo la necesidad del otro pues puedo comenzar al primer picasso en lo que más puedo monopolizar que era eso o sea y después de eso pues con estos apartamentos pues ya me vienen con más valor porque tienen una piscina al frente no sé si me da bien entonces de eso se trata poder construir por etapas no estoy hablando de las actividades que se dan cada tres meses lo puedo alquilar también ese espacio abierto en la piscina y el quioco para un tema para una convivencia para un evento político ok para un gran día de las padres día de los madres para hacer también actividades puntuales de las empresas o del trabajo o usarlo como chanero para fotografía o trancho o clase de pintura hay muchas cosas que se van a derivar cuando tengo un espacio de 50 por 20 o aproximado porque lo que estoy tratando es poder pegar el terreno si no ese terreno va a seguir ahí perdiendo dinero cada vez los días me van a subir más material y no vamos a poder lograr yo soy el arquitecto Calderón especialista en conducción me pueden escribir su comentario ahora aquí a nuestro canal de youtube y también a nuestro whatsapp miren una nota importante aparte quizá muchos de ustedes no tienen un terreno o no sea este fenómeno pero estoy seguro que conocen a alguien que está cruzando por esta vía que quiere comenzar con tu vida y no sabe cómo yo les pido que si ustedes lo ven bien si sienten que les puede ayudar pues se los compartan nos vemos en el siguiente video bye bye y ¡Gracias!